buenas tardes amigos y amigas del canal yo soy malacateco una vez más saludando los de acá de la cuchilla según dice que es parcelamiento villanueva y yo digo que es parte de la esperanza pero es parcelamiento villanueva entonces en estos momentos vamos a seguir con nuestro recorrido vamos a entregarle una canasta básica a una señora verdad le vamos a ir a buscar porque la verdad no sabemos dónde vive pero preguntando vamos a llegar y estamos en esta hora del sol que van a ser a la una de la tarde pues así vamos a vamos a seguir con el recorrido de este día buenas tardes buenas tardes le duele ya no puede usted trabajar se quebró su mano también no puede estar donde está mi hermana no lo voy a hacer aquí está mi pierna miren las bachatas por tanto aquí está mi pierna miren se lastimó sí 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 puede caminar un poquito porque el papá no de dónde vive usted donde es su casita aquí está mi casita hay que solita vive solita usted vive sí sí ya está todo así ya está todo así y miren que no me dan mi tortillo me sale pero cuando es recién entonces espera te agarra mi tortillo sí bien bien ya no puedo caminar ya tengo trabajo nosotros fíjense que venimos de parte del canal yo soy malacateco venimos de parte de una persona que le conoce está en estados unidos es una señora y ella nos ha enviado pues que subimos un video ahí está grabando un video para que le vea a su amiga y ella es la que ha mandado verdad nos ha mandado a visitarla y a ver cómo estaba usted si por acá ya estoy así porque yo dinero que necesito y mucho un chanto más dinero si pues para comer no tengo para tener un presente ay solita está sentada porque yo tengo una cocina y le compone una bebida y me dan mi azúcar y me buquete un café así me regala lo regalan tus cosas Sí, me voy dejando un regalito aquí, para el ensayón y almuerzo, así hago, cae mi caneta como me duele. Pero sí puede caminar. Sí, caminar poco a poco. ¿Para que la llevemos para su ranchito? Sí, lo llevamos. A ver, ven. Ahí. Vamos a llevar para allá adentro, su rancho, ustedes ayudan. ¿Cuántos años dentro? Se le duele la cintura, ¿verdad? Se le duele la cintura, ¿verdad? Se le duele la cintura, ¿verdad? Ah, sí. ¿Se va a sentar ahí? Sí, en el 7. ¿Se cansa? ¿Verdad? Sí, me cansa. Pues sí, desde que nosotros venimos de parte de la persona que le contaba, ¿verdad? Le traemos una canasta de bives, esposa de cocina. Ah, gracias. Le traemos para usted, que nos lo han enviado y pues nosotros hacemos las entregas, ¿verdad? Y la señora, pues, yo de qué rato me habían contado de usted, pero entonces platicábamos con ella, que ella siempre ha mandado ayudas para las personas así de bajos recursos. Entonces, te mandó una canasta básica para usted. Ay, gracias. No sé dónde vamos a poner aquí. Aquí. Ahí, ¿qué gusta su canasta? Gracias, señorita. Sí, sí. A ver, ¿qué tiene usted que contarle a su amiga? Ahí le mandaron su pan también. Ahí está mi pan. Aquí le traje un medio cartón sin fuego. Para que usted coma su huevito, así que sea dulzito, lo pone a hervir. Sí, el huevito. Ahí está. Ahí va a desocupar su canasta. Vamos a ayudar. Ahí está, mire, doña Jelita. Saga sus cositas, lo pone aquí. Va a poner mucho calor. Qué calor, ¿eh? Sí, hay mucho calor. Sí, vale. Está fuerte el sol. Sí, fuerte. Pónganlo ahí. Sí. Sí. Bien, así es como doña Rogelia está sacando sus víveres, ahora lo encontramos allá sentadita debajo de un arbolito. Pues ella dice que está muy contenta con sus víveres que le hemos traído a doña Jel. Sí, gracias. Ahí no tiene usted algo que contarle ahí a nuestra amiga que le ha enviado sus cositas. Ay, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ti, ¿eh? Gracias, que es bien de tarde. O su hijo que te dé alguna palabra a usted ahí para su amiga de ella. Ah, sí. Que le ha enviado sus cositas. Ah, bueno. Sí. ¿Qué es? Sí, verdad, es que usted está ahí y le vamos a subirle a un... ¿Qué es lo que le vamos a subirle a un arbolito? Sí. ¿Qué es lo que le vamos a subirle? Porque... Gracias a usted mucho también. Gracias a usted. Que Dios le va a dar más su trabajo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Darío. Darío. Sí, que yo le voy a ir a conocer. Ah, sí, ya me acuerde. Sí, sí, sí. Sí, sí, que le conozco tantísimo. Ahí le dejimos su jabón. Sí, ese es mi mamá. Para que usted también ahí va el... Todo lo que utilizamos en la cocina. Ahí le trajimos su cosa de... Muchas gracias. Con los cosas para que... Sí, le trajimos a su mamá de parte. Nosotros somos un... Sí, yo soy malacateco. Ah, sí. Gracias. Y... Y... Y pues andamos haciendo la sienda aquí en este... Ah, bueno, gracias a usted. Para sus hogares, ¿verdad? Que... Muy agradecido. Sí, muy agradecido a usted. Y es que de fuerza, de salud, más... Que haya más su dinerito. Para que haya su salud, sí, bueno. Más su dinerito, más su trabajito. Que ya está haciendo. Y le va a ayudar más. Con él estar haciendo. Por esto. Gracias, muy agradecido. Porque no... Porque no tiene poderlo trabajar. O porque no... No puede gustar. Sí, yo soy mamá y tengo su edad como... 75 años. ¿Cuántos años tiene ahí? 75. 75. 85 años. 85. O 85 ya lleva usted. Ya. Y dice que está enferma. Sí, dice que está enferma. ¿Le duele la cintura? Sí, cargamos como cargamos, ¿eh? Que más... Ay, Dios, duele. Sí. ¿Y hoy están ancianos, pues? Sí, pues. Ajá, sí, nosotros, pues. Gracias a usted que me ha ido a estas cosas, pero... Y que hablamos de la adicción, eso también. Dios va a dar más sus dineros, sus trabajos, porque así es. ¿Qué más se le ha dado la cantidad de bebida? Cuesta para tomar. Sí, cuesta para la bebida. Sí, cuesta para la bebida. Sí, cuesta. De sudar, con la mamita. Fuiste, con la heredera fuerza. Con el estado de trabajo. Hay más uniriz que hay por yo. Que tiene chandula, que tiene buena, que trabaja bien. ¿Ah, sí? ¿Están trabajando? Sí, están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Todas las semanas. Todo. Sí, están haciendo. Ah, sí. Son amanejas en la cocina. Solita ella, ¿están acá? Sí, pero solita ella. a veces no hay trabajo que hay con mi mamá y se ve mirando por ella verdad porque no hay quien nosotros no la conocíamos a ella verdad pero de parte de parte de una suscriptora de nuestro canal venimos hasta acá pues gracias a dios verdad que ella ha visto nuestros vídeos que hemos subido con otras personas y hasta ahora que hemos podido ya con usted doña gela pues ahora va a ver este la persona que le ha enviado sus víveres gracias a ella verdad soy malacateco porque por medio de nosotros mandan las ayudas y es como nosotros hacemos las entregas hasta acá con ustedes pues doña gela entonces a ella verdad recibido sus víveres nosotros hemos hecho la entrega y lo hacemos de todo corazón lo hacemos con cariño porque así es la hermana angélica y le dejamos una roma y traes las cositas de ahí pues que suelta y su amor sí pues sí gracias a dios que han recibido ustedes una de sus ayudas sí gracias a dios que vives de mi cuñada que vive de mi cuñada ya tienen algo que cocinar verdad ya ustedes cocinan y comen y nos trajimos todo verdad pero si no sabían los que estaban en esa situación sino verdad como dicen aunque sea uno sus tamales lo habianos traído pero en la otra ocasión tal vez que dios nos bendiga y nos sigue bendiciendo si entonces nos despedimos de usted doña doña gela gracias y nos despedimos de usted y gracias por también recibirnos en su hogar verdad sí pues así es como usted vive verdad aquí en su casita entonces ya ahí las personas nos van a ver sí pues nos despedimos también y esperamos que se suscriban a nuestro canal y que den like y nos compartan nuestros videos y este vean también aquí como vive doña rogelia verdad esperamos también apoyo para ella y pues sigamos adelante y hasta el próximo video bien pues no olviden suscribirse al canal dejar su like y pues activar la campana de notificaciones para estar enterados de todos los videos y hasta un próximo video y